Soy Patricia Bullrich, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Estoy recibiendo en nombre de toda la Comisión estas 100.000 voluntades, estas 100.000 personas que han expresado su apoyo a un cambio en la legislación de delitos viales para que en la Argentina un auto no sea un arma y las familias puedan vivir en paz y tranquilidad y cuando salen a la calle a pasear no vuelvan con su familia destruida. Por eso queremos que esto se vote ya y hemos trabajado para eso.